si tú quieres ganar dinero con criptomonedas encontraste el canal correcto bienvenido al canal me llamo ron y robert soy de alemania y todos los días puntual y confiable como un reloj suizo yo publico vídeos sobre criptomonedas hoy voy a analizar bitcoin hacia donde va bitcoin fue otra vez una pequeña corrección y vamos para arriba o nada más fue el primer paso de una corrección mayor mucha gente hablando ahorita de que ya el bull market se acabó sobre eso voy a hablar voy a analizar la dominancia de bitcoin y la dominancia de los altcoins voy a analizar también en terreno obviamente la segunda moneda más capitalizada más grande voy a analizar nunca hubiera pensado que voy a hacerlo dogecoin dogecoin es el lugar número 5 de las criptomonedas más capitalizados voy a echar un vistazo a uniswap que había analizado ayer y también cardano están pidiendo mucho cardano si todo eso te parece interesante entonces quédate aquí hasta el final en este canal y si tú quieres empezar a ganar dinero con criptomonedas aquí abajo en cuentas tú un grupo de trading un grupo de scalping señales cursos gratuitos te encuentras grupos donde te puedes unir con gente en telegram puedes entrar en un canal en telegram el grupo más grande el canal más grande en telegram de que tú eres en habla hispana es mío casi 30 mil personas adivina porque es totalmente gratis no cuesta absolutamente nada entonces aquí abajo lo estás viendo bueno vamos a entrar ahorita vamos a entrar al contenido ok vamos a entrar ahorita en análisis de bitcoin aquí tenemos el chart de una hora de bitcoin tú has visto que hoy estuvimos bueno llegando otra vez a un precio de 63 mil 700 y la verdad yo pensé que aquí tú ves esta línea de de soporte esa es la línea de donde proviene esta línea esta es realmente la línea que bitcoin estaba formando aquí cuando estaba formando este triángulo ascendente o también obviamente esta línea de resistencia que estaba formando desde el 7 de abril ahora la seguí aquí y mira la respeto muy bien aquí ofreció soporte pero un momento pum bajamos aquí y pues encontramos soporte yo en la mañana publique en twitter si no me estás siguiendo en twitter búscame en twitter ronny rodríguez me encuentras creo que también en el canal en alguna en algún lado está conectado mi cuenta twitter ahí publicó eso muy muy periódicamente mucho más rápido que aquí en youtube en donde te conviene también en mi grupo en canal en telegram si no estás aquí abajo regístrate y aquí estás viendo que rompió y yo pensé que estamos formando aquí algo como un falling wedge yo pensaba que vamos a tener algo así como eso que es un patrón que es bullish que dice que es favorable para buscar precios más altos pero fue un canal descendente pero yo si lo había puesto dos cajas de soporte una acá pensé que bueno hasta aquí podemos llegar hasta 62 y luego yo pensé que no vamos a bajar más de 60 mil 500 por fin hemos tocado aquí los 60 mil 200 pero un buen rebote y tú estás viendo cómo está bitcoin respetando tan bonito los canalitos que yo estoy dibujando lo mejor bitcoin se ha dado cuenta sobre estos canalitos aquí y le hace más fácil de escalar dentro no mentira pues obviamente esos son algoritmos son canales que bitcoin aquí está creando y si me ha ayudado mucho de trazar esos canales como las así pues simplemente agarras aquí entras y buscas aquí esta línea entonces puedes tú vamos a decir para enseñarte lo bueno simplemente tomas esta línea y dices bueno donde hay aquí una línea de soporte y de resistencia es bueno veo aquí está formando una mira aquí están ya varios puntos donde está tocando aquí aquí y aquí entonces bueno eso se ve bien sí y entonces simplemente lo vas clonando sí si das cuenta de repente tú colonas esto y me encaja guau qué casualidad no y otra vez clonas y dices guau mira aquí está tocando esto esto y esto guau qué casualidad no pues no sé por qué es así pero así es yo por lo pronto estoy mirando eso y si tú ves aquí el perfil del volumen donde hay más volumen aquí abajo en 58 58 eso es un volumen muy muy fuerte y aquí acuérdate que tenemos todavía un cme future get que no está llenado quiero decir que todos los que se llenan no hay muchos que es que no están llenados pero como no estamos tan lejos yo ya abrí aquí abajo posiciones estoy tratando estoy tratando de crear un long term trade un trade que quiero dejar abierto hasta el bull market top ajustando agregando más y más y más y más y más y más y más ventas para eso estoy negociando ahorita los futuros en baybit que no son futuros perpetuos que no tienen finales y nos tienen fechas y estos se cierran a la fecha establecida que es mucho más peligroso porque si tú tienes una una posición en en futuros en futuros y a la fecha donde se vence está esta posición está bueno desfavorable están pérdidas o algo así usted cierra no entonces es más difícil más peligroso de negociarlo pero use uno que se cierra hasta septiembre hasta septiembre y y se ve muy bien lo bueno es lo bueno es que no pagas estos costos del margen no pagas el costo del financiamiento porque si tú haces trading apalancados es cuenta tú metes un bitcoin pero quieres hacer trading con apalancamiento de días haces trading con 10 bitcoins entonces te prácticamente tienen que financiar 9 bitcoins y tienes que pagar impuestos no te intereses cada ocho horas te cobran dependiendo como son los weights y con las opciones no te cobran eso entonces tú puedes dejarlo varios meses abierto en fin tú quieres saber que yo pienso que va a pasar ahorita mira estás viendo que el por el volumen más grande el punto de control está en 62 mil 700 62 mil 700 y eso coincide más o menos aquí con esta con este punto eso sucede el 17 de marzo a las 10 de la mañana es decir mañana a las 10 de la mañana son en méxico las 3 de la tarde 3 perdón 3 de la madrugada colombia méxico 3 de la madrugada tenemos que acercarnos aquí yo creo que vamos a seguir aquí bueno ya estoy famoso por mis dibujos creo que vamos a pasar por acá entonces puede ser que pasamos por acá confirmamos y ya buscamos precios mucho más altos o también puede pasar que subimos aquí un poco estamos rechazados y entonces vamos otra vez para acá abajo y si después seremos rechazados puede inclusive romper esta línea y seremos el gap puede ser si cerramos el gap en 58 mil 500 y si bajamos por ahí pues entonces tengo problemas muy muy diferentes que 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 pensar en eso hasta o ya desde este momento no entonces no me preocupo por eso en este momento vamos a esperar a ver qué pasa aquí y mira aquí mi dibujo también sigue intacto la gente me preguntan oye ronnie qué pasa con tu dibujo pues aquí está otra vez mira ves aquí confirmó confirmó bien con la vela diaria en esta resistencia y ahora creo que vamos aquí llegar si hasta lo mejor el 22 de abril hasta precios de 67 mil 68 mil más o menos por ahí qué pasa con la dominancia mira no hombre está cayendo 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 por tanto que trata de encontrar soporte mira y aquí ves ahorita algo muy interesante miras como como un movimiento parabólico pero hacia abajo no bueno ya rompió eso también trata de encontrar aquí el soporte pero cuando bajamos por esta barrera psicológica de 50% actualmente estamos en 52 todavía creo que se van a despegar los altcoins y los altcoins como aquí estamos hablando del 27 de diciembre mira pum retroceso retroceso pero ahorita parabólico parabólico así se dice bueno ponme un comentario y dime cómo ves yo estoy viendo ya más altcoins cada mañana cuando yo me levanto después de desayuno me siento analizo altcoins y empiezo de negociar un poco en futuros en finance y si tú también quieres hacerlo nuestro analista nacho ignacio un excelente trabajo yo todos los señales que él emite yo le estoy siguiendo y tienes un grupo pero tú simplemente entras miras él te dice en qué precio comprar dónde poner tus top loss y en qué diferentes precios vender y después te dice los resultados ya traje 1 traje todos traje 3 y demás todos aquí abajo muestro eso y por cierto si no estás suscrito al canal creo que ya te has dado cuenta aquí estos vídeos no te quieres perder activar la campana y sigue aquí el contenido por cuanto ves está subiendo la dominancia de la capitalización de los alcohol ahorita aquí tras de unas líneas más y estás viendo que como que tan bonito interior también está respetando aquí respetando aquí respetando aquí respetando aquí aquí ahorita encontró resistencia aquí baja en cuenta soporte en esta resistencia anterior y aquí ahorita también encontró resistencia bueno resistencia aquí soporte acá y lo que yo pienso que va a pasar vamos a regresar otra vez a esta línea de de anterior resistencia no que aquí fuimos rechazados en 200 2551 ahorita a lo mejor llegamos hasta acá en no sé algunas horas a las dos de la media noche allá en méxico en colombia y vamos a llegar a precios de 20 2561 yo ya tengo puesto mis órdenes de venta en 2530 yo sé que vamos a subir mucho más yo sé que ronnie tú dijiste que vamos a subir a 33 500 y si lo vamos a hacer sin embargo yo creo que vamos a ser rechazados otra vez y ven aquí voy a volver a comprar aquí ok ahora que tenemos aquí hada hada yo he comprado hoy la mañana nada y después bitcoin acabó con todo aún y cuando estás viendo aquí hada hizo algo como un rising wedge como una cuña ascendente y esa cuña ascendente realmente es no muy bueno normalmente se rompe hacia abajo en más ocasiones 68 por ciento de las veces hacia abajo y el target es básicamente el inicio pues si tú lo quieres dibujar a lo mejor así también lo puedes hacer entonces aquí respeto exactamente ves que aquí encontró soporte tenía un dos weeks para abajo pero ya está subiendo y creo yo que va a pasar vamos aquí preguntar a fibonacci no otra vez eso vamos a preguntar a fibonacci que dice fibonacci aquí a dónde podemos llegar yo por lo pronto ya abrí otra posición de hada y mira si vemos saca obviamente lo primero que vamos a hacer es regresar al el máximo histórico que era 155 pero luego veo los 166 65 perdón 155 y 151 65 es mi target para hada lo lo dejamos aquí por lo pronto y vamos a esperar si yo compré acabo de comprar aquí y creo que y ya vamos a ver precios más altos en muy poco tiempo en todo esto imagínate que hace todos con aquí mira dogecoin está formando algo como un bull flag si se puede decir bull flag o se pueden las dos cosas son válidas un simétricas 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 un triángulo simétrico mira si para el triángulo simétrico básicamente si lo rompemos ahorita aquí cuál es el target mi nuevo target para todos con mucha gente pregunta ahorita por todos con si todos con yo he vendido a a 35 centavos y creo que 39 centavos llegamos hasta 48 48 46 compré en spot y compré también en futuros y volví y ya vendí hoy volví a comprar ahorita y ahorita por lo pronto yo creo que si 50 55 centavos es lo próximo que podemos llegar todo el hype de dogecoin aprovecha aprovecha eso es simplemente entran ahorita gente y ven por todo lado dogecoin 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 por todos lados y dicen oye todo el mundo habla de dogecoin eso tiene que ser la mejor moneda de todas porque no veo por ningún lado tanta posibilidad y tantas menciones del nombre como de dogecoin entonces dogecoin ahorita si 48 50 55 eso es el próximo target que yo veo aquí estás viendo que si está formando está formando aquí o también mira si lo si lo vamos a dibujar así y vamos a decir que estamos formando aquí un bull flag tal vez y entonces tomamos desde la última consolidación hasta acá y cuánto 53 y 55 si eso puede ser y nombre y si lo hacemos el a b igual a cd a b igual a cd a b igual a cd donde llegamos si llegamos a 51 mira aquí 48 51 53 esos son como mi target para dogecoin y ahora mira aquí uniswap yo había analizado uniswap en mi último vídeo te había dicho 1.61 perdon 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 44 dólares 44 dólares que ha pasado hoy con el movimiento con la corrección fuerte de bitcoin pues todo se derramo ya estamos en medio camino ya estábamos a 39 si pero todo se derrumbó pero no pasa nada yo estoy seguro que ves que aquí encontró encontró soporte y eso es muy muy buena noticia porque porque pues cuando ya la moneda se recupera ahorita encuentra un poco de resistencia acá pero yo sigo que creyendo que vamos a ver 44 dólares para uniswap ok eso fue todo por hoy te pido un favor comparte este vídeo en redes sociales en facebook en twitter también en obviamente ok eso fue todo por hoy yo te pido que me ayudes en crecer en este canal yo quiero llevar este mensaje maravillosa más y más y más personas para eso necesito tu ayuda comparte mi vídeo en facebook en grupos de telegram en whatsapp con amigos para que todo el mundo tiene acceso a esta maravillosa información que nos puede sin duda alguna beneficiar mucho tú sabes que también aquí abajo tenemos en la página donde ves por los bonos de pibet de finance donde tú puedes por registro y depósito inicial obtener hasta 200 dólares creo que a bit by bit by 20 peso ya hoy otra vez con 700 dólares de bodo máximo encuentras canales de trading de skype trading un canal en twitch tú encuentras también obviamente mi grupo en telegram y también el grupo de swing trading en telegram te conviene mucho entrar echar un vistazo aquí para aprovechar al máximo y beneficiarte ganar billetico aquí en este mundo de las que tomas y creo que en fin es esto exactamente por eso tú ves este vídeo muchas gracias de ver este vídeo hasta el final y ponme aquí un comentario dime si tú has entrado en algún grupo mío seas en mi vídeo haber visto algún valor has ganado dinero con los vídeos que tú estás viendo en mi parte porque porque otra gente es tan nueva y ven al canal dicen a quien sabe que dice ese tipo que dice que hace tantos semanas o a tantos días dijo eso es o quien me dice que es verdad nos ayuda a esta gente que está nueva aquí de entender que aquí realmente hay un gran valor hay información confiable y todos los días puntual y confiable como un reloj suizo lo vas a tener si tú te suscribes y activas la campaña entonces muchas gracias te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días cripto chao y